muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls hoy os voy a enseñar un glitch muy curioso muy útil y sobre todo muy divertido y se trataría de cambiar la animación de ciertas armas por la animación valga redundancia de otras armas es decir que vamos a utilizar un arma cualquiera y vamos a cambiar su animación por otra distinta antes de empezar no sé realmente si funciona con todas las armas del juego yo voy a probar con con el diente de dragón os voy a enseñar el el glitch con el diente de dragón que sabéis que es el arma que porta habel es un arma pues a fuerza bastante pesada y como digo muy contundente el problema de que sea tan pesada es que la hace muy lenta y yo creo que es el mejor ejemplo para que veáis cómo podemos transformar la animación de los golpes de del diente de dragón en otras tan divertidas como por ejemplo el estoque de ricard o en una daga y transformar la animación de ese arma en otra y hacerla pues totalmente destroyer si por ejemplo a ver me lo había aquí para aquí como vais a ver no este no aquí está diente de dragón y como veis a una mano no la puedo utilizar porque tengo 28 de fuerza que es el mínimo para hacerlo a dos manos y bueno si veis a dos manos pues es muy lenta incluso aunque vayamos corriendo sus golpes son tremendamente lentos aparte de gastar muchísima estamina bueno pero si en lugar de golpear así pudiéramos golpear como hace el estoque como hace el estoque de ricard por ejemplo y que hiciese esto así utilizar el estoque perdón el diente de dragón realizando esta animación o por ejemplo un arma tan poco usual como la daga de bandido y que la podemos utilizar no así sino siempre se activa corriendo y haciendo así un tajo haciendo toma tajo bueno pues es bastante curioso y bastante divertido bueno lo primero que es lo que necesitamos para realizar este curioso glitch bien pues primero el arma que queramos emular su animación en este caso voy a empezar con el estoque de ricard para que lo veáis tenemos que equiparla en nuestra mano derecha justamente en esta ranura y abajo pues nos tenemos que equipar el arco grande asesino de dragones de acuerdo ya que funciona con con para hacer el glitch necesitamos este arco y es el arco que se encuentra en enanor londo como digo lo colocaremos en nuestra mano izquierda una vez hecho esto aparte de que también nos va a venir bien por su enorme por su gran peso ya que necesitamos estar en fat roll para que para poder realizar el glitch este glitch para que os hagáis una idea es exactamente igual que el glitch de imbuir armas radas a modo mágico abajo en la descripción del vídeo os pasaré os dejaré el enlace de ese mismo tutorial que está en el canal para que lo veáis ya que es exactamente igual solamente cambia un botón que ahora es ahora mismo os explicaré bien una vez equipado el arma simular abajo el arco asesino de dragones aquí nos vamos a equipar evidentemente una armadura pesada para activar el fat roll en este caso armadura de jabel y los guanteletes para que veáis el peso de equipo que está por encima del 50 por ciento lo que nos interesa precisamente es que el peso del equipo esté por encima del 50 por ciento y la animación de rodar pase a ser la que vais a ver con de acción que es ésta rodamos francamente mal parecemos una croqueta y rebozándonos de un por un lado y por otro ahí está esto es lo que tenemos que conseguir bien una vez que tengamos todo hecho todo esto hecho lo que vamos a hacer es entrar en el menú en el inventario en la parte de objetos de ver y usar objetos y vamos a la parte donde se encuentran las armas vamos a la ranura donde se encuentran las armas y vamos a colocar en este caso el arma que queremos emular que es el diente de dragón justamente debajo del arco grande asesinos de dragones esto porque bueno porque cuando hagamos la secuencia de movimientos lo que vamos a hacer rápidamente es cambiar el arco por el diente de dragón para activar el de acuerdo entonces como digo vamos a la parte de los objetos a la zona donde se encuentran al inventario donde se encuentran nuestras armas vamos al diente de dragón presionamos el botón y simplemente lo que hay que hacer es reordenarlo y colocarlo justamente debajo del arco grande asesino de dragones una vez que ya tengamos hecho todo esto bueno pues ahora viene la parte un poquito más complicada que es la secuencia de movimientos lo primero que tengo que deciros es que os lo toméis con calma tranquilos que tarde o temprano saldrá al principio cuesta un poquitín quizá la gente que sea más ágil lo hacía la primera vais a ver que seguramente a mí a la primera no me va a salir y que lo tendré que repetir varias veces ya que cuesta un poquitín puesto que la secuencia hay que hacerla de manera rápida bien el orden sería el siguiente lo primero animación de rodar simple esa es fácil y cuando nuestro personaje esté rodando cuando toque la espalda del personaje con el suelo ahí ahí no sino ahí cuando esté rozando tocando la espalda con el suelo justamente en ese momento cuando esté haciendo esa animación lo que hay que hacer es apretar en el mando de la xbox es el lb y en el de playstation es l1 entonces rodamos lb y entramos en el menú que es apretando el start rápidamente vamos a la parte de cambiar equipamiento y cambiamos un arma por la otra todo esto rápido como digo tened paciencia porque al principio cuesta tendréis que repetirlo unas cuantas veces ya sabéis que todo es cuestión de práctica pero tranquilos tened paciencia que sale y que al final veréis como como lo lograréis cuesta un poquito como digo porque hay que hacerlo rápido y bueno pues no siempre sale a la primera ahora vamos a la parte a la parte de práctica lo voy a hacer como digo rodamos lb o l1 estar cambiar equipamiento una por otra de acuerdo bueno pues vamos a ello a ver si nos sale allá voy veis no me ha salido como sé si me ha salido o no me ha salido bueno porque va a cambiar de estar así el diente de dragón a posicionarse a dos manos y ahora mismo no lo puedo poner a dos manos se me pone el estoque a dos manos aunque intente cambiar presionar el botón de cambiar un arma a dos manos no me cambia de acuerdo cuando hagáis el glitch o sea la secuencia de movimientos si el diente de dragón ha pasado a dos manos es que el glitch está activado así que vamos a hacerlo otra vez de nuevo voy a rodar bueno esta vez claro no lo he hecho bien porque no tenía colocado el arco ahora sí vamos allá una vez más ahí está ahí ya estaría hecho ahí ya lo tendríamos activado veréis me voy a quitar la armadura de habel y el glitch se activa corriendo y golpeando con el botón normal en xbox es el rb y en playstation me imagino que será el r1 vamos corriendo y hacemos así hop has visto otra vez y golpea como el estoque de ricard vamos a hacer una prueba para que veáis que funciona y además es totalmente destroyer tened en cuenta que ni está mejorado como veis lo tengo en normal se mejora hasta más cinco con escamas de dragón y que tan sólo tengo 28 de fuerza o sea imaginaos con 40 de fuerza y el diente de dragón a más 5 voy a irme a esta zona que sabéis que es un poquito más de nivel y vamos a jugar un poquito con los esqueletos la manera más fácil de utilizarlo es no apuntando a los enemigos o sea no marcándolos de acuerdo es más fácil así sin marcar al enemigo aunque pueda parecer un poquito complicado no me salen ah porque ya los he matado y no he tocado la hoguera bueno creo no ha sido así sí bueno pues voy a tocar la hoguera o sí que me sale no son los restos bueno un pequeño fallo no pasa nada lo arreglamos lo arreglamos rápido volvemos a la hoguera y para que veáis que funciona y que es una auténtica pasada es que si me mato a los huecos de arriba son mucho más fáciles y para que veáis que ahí estamos nos sentamos salimos y vamos allá lo bueno que tiene el glitch es que no se desactiva aunque os maten la única manera que se desactiva es si os desequipáis el estoque de acuerdo si ahora mismo yo toco la cruceta del joystick de cambiar arma automáticamente se me el diente de dragón se me quita se me pone una mano y el glitch se desactiva si morís estando así con el glitch activado sigue estando activado eso es lo bueno que no tenéis que volver a repetirlo bueno vamos allá y como vais a ver no les marco y toma otra vez el siguiente allá vamos toma vamos a poner otro más venga estos dos allá voy veis les he golpeado a los dos ya que se alarga la animación y puedo golpear consecutivamente gasta muchísima estamina como habéis visto pero merece la pena vamos a por el gigantón hasta luego ahí está una pasada verdad es es tremendo vale ahora vamos a cambiar de animación de acuerdo vamos a utilizar la de la daga por ejemplo vosotros podéis probar con todas las armas que queráis yo no quiero probar tampoco con muchas para que no se alargue demasiado el vídeo ya que quería que el glitch quedara perfectamente explicado y bueno pues os voy a poner ahora mismo vale si veis que me he parado ahí es que mi gato se quería subir encima y si no no puedo grabar bien estas son las cosas de los directos como vais a ver si yo ahora hago así automáticamente veis se ha puesto el el índice de dragón a una mano y aunque me lo intente poner a dos manos ya no funciona aunque vuelva a equiparme a sacar el el estoque si me pongo a dos manos veis cambia y se pone el estoque y como digo el glitch ya se desactivaría por lo tanto procurad no no desequiparlo vamos a probar perdón chicos con como digo la daga de bandido que la daga de bandido a dos manos y si corremos y atacamos de manera normal hace este tajo bueno pues vamos a hacer exactamente lo mismo con con el diente de dragón nos desequipamos y bueno aquí me he equivocado me coloco la daga de de bandido aquí ya sabéis arco grande asesino de dragones armadura de habel y no es necesario que sea la armadura completa simplemente con que pase del 50% del peso del equipo es más que suficiente y vamos allá ya sabéis rodar lb o l1 start cambiamos un arma por la otra start que sabéis que al presionar el botón de start entramos en el menú tenemos que ir a la parte de cambiar equipamiento y un arma por la otra bueno pues allá vamos ¿veis? ahora no me ha salido pues nada volvemos a intentarlo otra vez tampoco tampoco ha salido pues hasta que salga tampoco ha salido sin problema chicos así que tampoco ha salido una vez más tampoco bueno pues no nos vamos a ir evidentemente hasta que no nos vuelva a salir tampoco ha salido de nuevo ahí está ya está voy a quitarme armadura de javel y como vais a ver a continuación va a hacer la misma animación que que la daga ¿veis? vamos a probarlo con los huecos de aquí para no volver al cementerio ya veréis a por el hueco este allá vamos dagazo chuf venga que baje otro otro dagazo y acá a ver si viene este o vamos a por el toma y nada chicos ya habéis visto lo tremendamente divertido que es vosotros podéis probar con diferentes armas y bueno y ya me diréis en comentarios con que armas funcionan me imagino que funcionará con la mayoría ya digo que no lo sé porque no lo he probado con todas solo con algunas y con las que he probado pues sí que ha funcionado en este caso hemos probado con el estoque de de Ricard hemos probado con la daga sé que funciona con alabardas con el estoque de balder también así que ya me iréis contando y nada más chicos espero que os haya gustado que sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos hasta luego y salió y salió y salió